El opositor Hermes Morales dio a conocer que los nicaragüenses viven una tensión por el coronavirus y la otra por no poder manifestarse. A dos años de lucha ha dejado grandes afectaciones. Crisis económicas provocadas por la cuestión sociopolítica, una profunda crisis económica y derechos humanos ahora causada por el COVID-19. Este pueblo está desesperado. Daniel Ortega está pretendiendo llevar al cabo a este país. Primero porque no ha hecho nada por la crisis económica y segundo, menos con el COVID-19. Entonces estamos en las manos de un gobierno irresponsable, un gobierno que está faltando a su compromiso de respetar la constitución y las leyes y un gobierno que le está faltando a la ciudadanía por cuanto su primer bien jurídico a cuidar es la vida y la vida la está apresando, la está quitando y la está asesinando. Entonces en este contexto económicamente no podemos estar muy bien. Todas las empresas pequeñas estamos resintiendo los embates de esta crisis, de estas tres situaciones y la verdad que ya estamos hartos, ya estamos hartos del gobierno, estamos hartos de la situación, estamos hartos de una asamblea nacional que no hace nada en función de su pueblo y también estamos hartos de los actuales liderazgos que... Morales agrega que el gobierno ha violentado el elemental norma del cuido ciudadano. Daniel Ortega ha perdido representación, legitimidad, representatividad y sobre todo sigue aplastando al pueblo. Entonces nos encontramos en un caldo cultivo todo incómodo para todo el mundo. Aquí hay miedo al COVID-19 y hay una tensión toda rara en el ambiente. Es más, invito a todos los televidentes si no sienten esa tensión alrededor en su vecindario y demás. Así que esta cosa es una valla de presión, Dios no libre lo que puede pasar porque yo ya he vivido dos guerras, la guerra del 79 y la guerra de los 80. Y ahí han estado los protagonistas que erraron el Frente Sandinista de Liberación Nacional.